Esta es la Santa Fe inicial. Su costo está justo por debajo del millón de pesos y este es su equipamiento. Como bien ya saben y si no se los platico, hay dos motorizaciones para la Santa Fe 2025 que comienza con la versión inicial con un motor 2.5 turbo y las versiones para arriba tienen un motor 1.6 turbo acoplado pues a una tecnología híbrida. Cuenta con 281 caballos de fuerza y 311 libras pie de torque. Ahora, la transmisión es de 8 cambios y es de doble embrague. Lo padre es que esta configuración de motorización ya estaba desde la generación anterior y se desplaza bastante bien y viene prácticamente sobre la misma plataforma, entonces temas de manejo y peso sigue siendo bastante ágil pero resuelve por fin el tema de que ya incorpora la tercera fila. Para los ocupantes de atrás. Ahora ya podemos tener pues hasta 7 pasajeros en la Santa Fe y pues también tenemos lo que viene siendo un enorme espacio de almacenamiento en la parte de atrás. Y en el tema del diseño prácticamente a todo mundo le ha encantado. Vamos a encontrar pues formas más cuadradas que dan pues la ilusión de un espacio pues mucho mayor, una dimensión mucho mayor a la generación anterior y pues estos patrones de H los vamos a encontrar en todo alrededor de la camioneta y también en la parte de adentro. Los rines pues son bastante bonitos, son bitono y creo que es una proporción de rin y de llanta que van muy de acuerdo al tamaño de la camioneta. También la parte de aquí atrás se ve pues de muy amplias dimensiones. Seguimos con el tema de las H en las luces de la parte de atrás y vamos a encontrar aquí pues que todas las versiones tienen estos rieles de techo. Miren, aprovechando que ya llegó la demo, que hay un poquito más de luz, vamos a ver el espacio que tiene la parte de aquí atrás. Por ejemplo, esto es prácticamente el espacio que tendríamos cuando las tres filas están pues arriba, es algo muy pequeño, muy discreto. Abajo viene pues una llanta de refacción de las que son un poquito más compactas. Luego, el liberar el espacio es bastante fácil, bastante simple, que podemos ver pues la salida de 12 voltios, la salida de aire acondicionado con su control independiente de potencia. Y también desde aquí atrás podemos abatir la segunda fila de asientos para tener pues mucho más espacio. Vamos a encenderla. Aquí nos da la opción de tener diferentes perfiles, ya pues acomodado a nuestras preferencias, los celulares que pues hemos puesto ya con anterioridad. Bastante bonito, muy buena visibilidad. O sea, la posición en la que está permite que no le pegue de una manera fácil el sol directo y pues los reflejos nos impidan leer la información. Ya me ha tocado que he manejado otras camionetas con este mismo como distribución de las pantallas y son planas un poquito más arriba y pues la luz despega bastante fuerte y el reflejo es algo inevitable. Aquí por ejemplo, pasamos a la reversa. Están los sensores avisando y si se fijan aquí, nos da una lectura que está algo más cerquita como de esta forma de curvas que viene siendo pues el auto que tenemos en la parte lateral trasera. También aquí en la parrilla delantera tiene una ventilación activa que ya cuando el motor está encendido o está pues algo caliente, el motor va a abrir para que entre más aire al tema de radiadores intercoolers. Y esta ventilación también que es funcional, que va a estar enfriando un poco el tema de los frenos. O sea, obviamente no es un vehículo súper deportivo, pero la verdad es de que arranca muy bien, maneja sus pesos bastante bien y en el momento en que lo traemos pues en las pruebas de manejo, pues eso se refleja. Entonces, si tienen oportunidad de manejar la camioneta en cualquiera de las versiones que esté, háganlo porque sí lo que se ve en tamaño y lo que se siente en el manejo es muy diferente. Por ejemplo, aquí en la segunda fila está muy padre, muy práctico porque igual están las Hs. Aquí también es una H, bien horizontal, para las ventilas están en los lados. ¿Por qué? Porque aquí dejaron más espacio de almacenamiento. Puedo acceder a la parte de atrás del descansabrazos, el espacio de almacenamiento que tiene. Pero además aquí tenemos otro espacio bastante amplio que se libera, bastante padre. De el lado de la puerta, igual están los materiales suaves en toda la puerta, esto está bastante bien. Y tenemos unas cortinitas de privacidad también, desde esta que es la primera versión. Un par de portavasos aquí, o sea, muchísimo, muchísimo espacio. Y está bien porque aparte también están los portavasos, que de hecho son uno, dos grandes y pues uno pequeño central en medio. Aquí en el descansabrazos, entonces pues ya no los sacrificas. Si por ejemplo está la tercera persona, vas a tener donde poner tus botellas. Y aquí atrás para la tercera fila también tiene pues sus descansabrazos, perdón, sus portavasos, la salida de aire acondicionado, puerto de carga USB. Pues amenidades normales que se podrían esperar ya en un tamaño de vehículo como este. Que respecto al tamaño, como lo señalé en un video anterior que tuve. Obviamente está pensado para que en la primera y segunda fila puedan ir adultos muy altos, de una manera muy delgada. Y atrás pues ya unas personas de uno, uno cincuenta, uno sesenta. Pero pueden ir adultos de uno ochenta, uno tras otro sin ningún problema. Siempre y cuando pues sea una postura ergonómica, bien puesta. El espacio es muy bueno. Aquí en el área del copiloto también está bastante a gusto. Tengo un control independiente para poner o quitar los seguros. Todos los mismos materiales suaves en las puertas, obviamente. Y este triple espacio de almacenamiento. Está este de aquí, bastante a la mano. No es tan profundo, pero es como para aventar ahí el celular y que no esté a la vista. Luego un espacio aquí también del mismo tamaño. Y pues obviamente el espacio de la guantera. Mira, el asiento del copiloto no es eléctrico. Tiene un ajuste manual. Obviamente pues se tiene que sacrificar un poco para la versión de entrada. Pero lo que sí tiene es aquí arriba un quemacocos, un solo quemacocos. Tenemos aquí un solo pad de carga inalámbrica para el celular. Pero tiene los espacios para los dos celulares. El espacio de equipo es bastante amplio como les comentaba. De hecho pues se puede separar aquí, ponerlo en diferentes espacios y tamaños. Y en la parte de abajo también, como ya está mucho de moda, más espacio de almacenamiento aquí para la parte de abajo, para echar la bolsa, otras cositas, pues tenerlas ahí todavía a la mano. Tenemos pues un aire acondicionado de dos zonas. Que pues los controles son muy... Se sienten muy bien, bastante bien. Yo les recomiendo que cuando vayan a ver un producto, giren las perillas, presionen los botones. Porque eso pues se transmite mucho el tema de la calidad que tienen, ¿no? También aquí seguimos con los mismos patrones TH de las salidas del aire acondicionado. Se ve bastante bonito. Se ve una línea muy bien hecha. No está demasiado exagerado, pero tampoco está pues sin personalidad. Y pues ya pasando al otro lado, pues tenemos esta doble pantalla enorme del infentretenimiento. En todas las versiones pues está exactamente igual. Y aprovechando que estoy de este lado, que podemos ver esta vista lateral. Aquí está la palanca de cambios. Muy sencilla, muy fácil de entender. Está el parking. Para atrás es reversa. Para adelante es drive. No tiene mayor complicación. Es más rápida de acostumbrarse que incluso los que todavía tienen los cambios aquí de botón. Como por ejemplo la Palasite de ahí adelante. Y ya del lado del conductor, pues no tenemos memoria comparado con versiones pues más equipadas. Pero sí son los ajustes eléctricos del asiento. El volante pues está bastante amplio, bastante grande. Tiene un grip muy cómodo. Tenemos las paletas de cambio. Nuevamente pues una transmisión de doble embrague bastante rápida. Del lado izquierdo tenemos los controles pues por ejemplo del control crucer adaptativo, mantenimiento de carril, este para ajustar eso. Y pues para movernos dentro del clúster que tenemos aquí enfrente. Y del lado derecho pues se tienen los comandos pues para contestar y colgar llamadas, volumen, comandos de voz con CarPlay o Android Auto. Aquí tenemos pues la H en código Morse, que ya pues también es algo que está implementando la marca. Y pues prácticamente el espacio y las sensaciones de vista, de visibilidad son bastante, bastante buenas. Aquí tenemos también pues los espejos de vanidad, bastante bonito. Así que amigos, esta es una vista general de la Santa Fe en su versión inicial 2025. Recuerden que pues si la están buscando aquí en Guadalajara, yo la tengo para prueba de manejo. Estoy en la Hyundai de González Gallo. Nomás pregunten por su amigo Taquito o mándenme un mensaje aquí al teléfono que les dejo en pantalla. También platíquenme si ustedes están contemplando o contemplarían esta camioneta con cuál más la compararían para ver si podemos hacer un frente a frente con las opciones que hay en el mercado que a ustedes les interesa ver. Soy su amigo Taquito. Hasta la próxima.